Vamos a abordar un contenido que a mí me gusta mucho, me entusiasma porque suele ser un espacio en el que muchos de ustedes, más los más chiques, los que ya estamos entrados en años, se nos puede dar la posibilidad de trabajar, pero no significa que, digo porque se suele preferir voces jóvenes para este tipo de formato, pero no significa que la variedad de formato que admite la radio musical se sesgue a un grupo etario. Que haya una preferencia por las voces jóvenes no significa para nada que cualquiera de los que hoy están conectados puedan llegar a, en un momento, desarrollarse en alguna radio en el estilo que voy a hablar hoy. Primero digo que me voy a centrar en un tipo de radio, en las radios musicales, y después voy a explicarles por qué. La radio musical es una radio monotemática que tiene un público muy específico que se interesa en ese producto radiofónico en particular. Los orígenes de este formato de radio en realidad se vinculan a los orígenes mismos de la radio. La radio inicialmente fue música, de hecho, la primera emisión de radio es una ópera. Luego, con el tiempo, esto se fue enfatizando en las radios, a medida que se fueron instalando como medios de difusión, las emisiones de los programas inicialmente se hacían con bandas musicales en vivo. O sea, la música no es que se tiraba desde un disco de un vinilo solamente o únicamente, sino también era común que cada programa o algunos programas, por sobre todas las cosas, tuviesen bandas en vivo. Entonces había orquestas, había coros, hasta grupos de cámara uno podía encontrar en vivo, y eso era la radio inicialmente. Por eso la radio, más que información en sus orígenes, en su ADN, tiene el espectáculo. Cuando se le pide a la radio que sea de mayor nivel o tenga más jerarquía, no necesariamente esta jerarquía tiene que ir por el lado de trabajar análisis político o análisis social. También lo puede hacer desde su ADN, que es la cultura y el espectáculo. Cuando la televisión aparece en la década de los 50 y comienza a penetrar más en los hogares, y por sobre todo con la coincidencia de un movimiento musical juvenil que le dio visibilidad a un sector oculto de la sociedad, que eran los jóvenes, toma primacía la televisión. Y esto obliga a la radio a adecuarse a este nuevo contexto. Y conjuntamente con esta visibilización de este grupo etario, que son los jóvenes, aparece la especialización radiofónica y entre esta especialización la radio musical, de la cual se destacan los 40 principales. Los 40 principales son de la década del 50, del siglo pasado, para que se den cuenta. Es un fenómeno que, es un formato, perdón, que se relaciona con un fenómeno social, estilos de música, cambio de consumo, y que viene a dar respuesta a un grupo etario, ya les digo, nuevo, que aparecía, que eran los jóvenes. No que aparecían, los jóvenes siempre existieron, quiero decir, ¿para quién aparecen los jóvenes? Para el mercado. El mercado se da cuenta que existe un sector al que le puede vender cosas y que la va a consumir, que son los jóvenes. Antes era solo para los adultos. Bien, ¿qué es la radio musical? Es un modo de programar el aire, es un modo que tiene el medio masivo sonoro para contar algo. Y como dije antes, se especializa. Entonces, en esa especialización lo que hace es elegir un tema. Aquí estaríamos eligiendo un estilo musical. Hay una definición para este formato de radio especializado, que se dice que es una estrategia, ojo al piojo, es importante que rescaten este concepto, ¿eh? Es una estrategia empresarial, por lo tanto responde a una demanda económica, eso es de partida, y programática, es decir, una estrategia de cómo presento los programas, basada en la comunicación y o información de un área de conocimiento determinada para apelar a un segmento específico de la audiencia potencial de la emisora con un producto radiofónico exclusivo. Algo que no lo está dando otro. Pero hay un motivo económico detrás, una estrategia de cómo se presentan los programas, y una elección, si me voy a basar más en lo comunicacional, en entablar una relación con mi audiencia, o en mantenerla informada y privilegiar la actualidad. Este relato programático que tiene la radio especializada, se idea y se estructura de acuerdo a dos modos principales. La radio temática, que está basada en la unidad de programas, y la radio de formato cerrado, ideada sobre la unidad de la fórmula. Esta estrategia involucra que la forma en que yo programo el aire es o por programas o por fórmula. Tomemos cualquier radio que exista en el planeta, cualquiera. Hay dos formatos de construcción de la puesta al aire de una radio. O una radio, información-comunicación, o radio musical. Obviamente, la radio, información-comunicación, se centra en la actualidad, tiene como objetivo mantener al oyente interesado en el entorno sociocultural de que es parte, y cada uno de los contenidos que va a abordar, tiene que tener ese dejo de novedad, o de interés para la audiencia a la que está llegando, con el formato que eligió. En el caso de la radio musical, el interés es más emotivo, más de acompañamiento, más de entretener, más de distender. Esa es la idea, ¿no? De este tipo de formato. Tiene dos modelos narrativos básicos. Uno es por programa, como decíamos antes, programático, y otro es por fórmula. Yo puedo tener la radio basada en información-comunicación, o la radio netamente musical. Tenemos esas dos primeras grandes clasificaciones. Después, dentro de la radio información-comunicación, yo puedo tener la radio generalista, que es la típica AM, que vos podés encontrar de todo. fútbol, música clásica, tango, un programa de rock de los ochentas, podés encontrar un panorama informativo, un programa de análisis político, no sé, es generalista. Hay de todo tipo de programa en su grilla. Y luego estaría dentro de la que se centra información-comunicación, ¿no? La radio especializada, que se basa en un tema en particular. Por ejemplo, las radios María, no sé si conocen las radios María, si la escucharon alguna vez. Se dedica solo a la difusión de la, digamos, de temática de interés para los feligreses. También podemos pensar, dentro de estas radios temáticas, las radios deportivas, las radios que se centran en hablar de deportes, nada más. O las radios que solamente se dedican a la información y están todo el tiempo actualizando contenidos informativos. Los programas o el contenido que se desarrolla tiene que ver con ese tema. Sin que sea radio musical me estoy refiriendo, ¿no? Me refiero al tema. Y después, aún teniendo el tema como eje, son fórmulas. Después vamos a ver qué significa que una radio sea fórmula. Y luego, en las musicales, que per se ya es una radio especializada porque elige un solo tema, que es la música, podemos encontrar temáticas, por aquellas que se dedican solo al rock and pop, por ejemplo, o solo al tango, como decían recién. También hay radios dedicadas a la música tropical, al cuarteto, a la cumbia, ¿no? Y después, dentro de esas radios especializadas, podemos tener la de formato cerrado, la fórmula, y la que se está estilando en este momento, y después vamos a ver por qué, están quedando cada vez menos radio fórmulas. Se está estilando un formato que se llama abierto, donde habitan los dos. La fórmula y los programas. En ciertos horarios de la programación, puedo escuchar algún programa, y el resto es fórmula. Después vamos a ver por qué está pasando esta mutación, de que se están corriendo las radio fórmulas a una mixtura. Bien, la radio musical, ¿qué es esencialmente? Es un modo de concebir el medio radiofónico que se diferenció en su momento de la radio espectáculo, y que en la actualidad también se diferencia, se distingue de la radio generalista. Es decir, es un formato de radio que no se va a querer parecer nunca a una AM. Yo voy a escuchar desde el estilo narrativo, la forma en que presenta la música, el contenido que trata, totalmente diferente a cómo lo hace una AM. Eso es lo que va a buscar la radio musical, no importa si es especializada por programa, o si es especializada por fórmula, o es mixta. Las características entonces de la radio musical es que es monotemática, elige un tema, que este tema puede ser el estilo de música, es emotiva, trata de acoñar, trata de generar un vínculo, trata de fidelizar al que está del otro lado, es el objetivo fidelizar, porque lo fideliza a través de determinados conceptos que tienen que ver con la cercanía. Acompaña los estados de ánimos del día, vamos a notar cómo va cambiando la programación a lo largo del día, como decíamos, busca la compañía, y en general tiene una audiencia muy similar entre cada uno de los que escuchan, porque o tienen cierta proximidad geográfica, o de edad, o de nivel socioeconómico, o de gusto, de ocio, de qué lo, con qué temáticas esa persona atraviesa su momento de distensión, hay algo aglutinante, por eso se dice que suelen ser audiencias homogéneas, y de hecho, la estrategia empresarial de una radio fórmula o de una radio musical es construir esta audiencia, proyectar qué estilo de audiencia es la que me tendría que elegir. Bien, entonces, decíamos, monográfica es la radio musical, porque es especializada, es un único tema, puede ser monográfica musical con programas, y usar diferentes géneros musicales, puede, si es la monográfica musical, ¿no? Puede tener magazine especializado, puede retransmitir programas en vivos, o eventos musicales, y la duración que ocupa en la grilla, o en la parrilla de programas, de la radio, los programas, puede ser variada, pueden ser de dos horas, de tres horas, de una hora, no hay un esquema base. Las de formato musical suelen ser más formales, las que se concentran en el estilo de música, si quiere ser solamente rock and pop, si quiere ser solamente música urbana, quiere ser solamente música más ochentosa o noventosa, y tiende a buscar una fórmula para ese estilo de música que eligió, que hace que en la hora, por eso es fórmula, elige cómo distribuye la hora con la repetición de unidades musicales. Esa repetición, esa elección de cómo distribuye la hora, la fórmula hora varía según el momento del día, no es lo mismo la fórmula de la mañana que la fórmula de la tarde, o la fórmula de la noche, la distribución varía. Bien, vamos a concentrarnos en este formato, que es el que me interesa, la radiofórmula. Tengan en cuenta que, si revisan después todo lo que les dije anteriormente, es un estilo de la radio musical de elección de cómo distribuyo el tiempo radiofónico. Es una manera de decidir cómo va a escuchar una hora radial mi audiencia objetivo. ¿Cuándo nace la radiofórmula? Fíjense, nace, bueno, acá no lo puse, en los 50, no puse la fecha, nace en los 50, es un invento de un tejano, Gordon MacLendon, que fue el que creó los 40 principales. Fíjense la vigencia de los 40 principales. Estamos hablando mediados del siglo pasado y todavía estamos, y sigue siendo un recurso que funciona. ¿Qué premisa tenía este tejano? Él se preguntaba ¿qué se está vendiendo en el mercado disquero? Y en base a lo que estaba privilegiando la escucha de la gente, recuerden que, les dije al principio, que coinciden con el estallido del rock como un modo de expresión de una clase etaria oculta que en ese momento se empieza a manifestar que son los jóvenes. Entonces la cuenta flora de la mano del rock and roll y esto provoca cimbronazo por sobre todas las cosas en la radio. La radio empieza a preguntarse ¿qué es lo que esa audiencia quiere escuchar? Entonces, en base a lo que quiere escuchar empieza a tomar decisiones. Entonces él genera una programación 24 por 7 de los 40 temas musicales más vendidos a los que después le va a añadir información meteorológica, la hora, alguna que otra noticia local y ya está. Ya hizo su radio. Supongamos que yo quiero ahora sacar una radio en internet, puedo usar esta fórmula perfectamente y puedo tener una radio sonando en internet con la fórmula de Gordon MacLendon. Los top 40 y otras radiofórmulas están concebidas en un mercado centrado en el disco, chicos. Hoy la gente no escucha disco. Y en propaganda, en la propaganda que tiene que ver con ir a comprar disco. Por eso lo que se hacía en el inicio, la concepción económica que hay detrás de esto es la venta de justamente el consumo de determinados artistas o determinados álbumes. La radio se pone al servicio de las disqueras. Es como si fuera una propaladora o una difusora exclusiva de las disqueras. En ese momento fue un negocio. Después cuando aparece el MP3 dejó de ser negocio. Por eso aparece si bien sobrevive este concepto de las radiofórmulas hay una tendencia cada vez más más clara hacia la mixtura. La radiofórmula es una consecuencia del modelo top 40 o 40 principales. Este método se aplica. Se le llama también el sonido de la hora o fórmula. ¿Por qué? Porque la fórmula es de una hora. Yo fórmulo la hora. Cada hora tiene una fórmula. Tiene el sonido exclusivo o sintonía que es la marca. Cada radio cada radio fórmula va a elegir cuidadosamente la artística de su radio porque la artística es la que la va a diferenciar en la búsqueda de sintonía del resto de las otras radios. Por lo tanto no es menor. De hecho la artística de radio es una consecuencia natural de las radiofórmulas. Las radiofórmulas necesitaron identificarse del resto. Entonces pusieron mucho énfasis a su artística y también a el locutor o los locutores que locutan esas 24 horas de emisión de una radiofórmula. Por lo tanto nada es inocente en la radiofórmula. Ni quiénes son los locutores ni qué artística es la que se elige se redacta o se emite. Tiene que tener una idea que es la identidad del dial algo que diga en general es cada hora puede ser cada media hora que diga qué radio estoy escuchando por más que yo la tenga sintonizada y se vea perfectamente en el en el digamos en el dial del auto qué número de de emisora estoy escuchando no importa se dice el ID es la huella digital de la radiofórmula no la abandona la repite porque si el concepto es la repetición con más razón la repetición de qué emisora se está escuchando tiene que aparecer. La radiofórmula como decía es la madre de toda la artística el jingle el patrocinio los concursos las mediciones de audiencia todo incluso los slogans que las radios tienen todo surge a partir de este formato este formato propicia un estilo de hacer radio que hasta antes de los 40 principales no había existido ahora bien cómo se clasifican las radiofórmulas se clasifican por segmentos musicales donde hay locutores de turno son locutores de turno cumplen turno de 6 horas que es un turno de locución o medio turno que son 3 horas entonces vamos a encontrarnos con bloques fórmulas de 6 horas donde recordemos cada hora está diseñada con una fórmula o 3 horas 6 o 3 los temas musicales acontecen siempre con el locutor pisando a la entrada o a la salida del tema musical no necesariamente se pisa al inicio se puede pisar saliendo el tema musical eso es importante que lo tengan en cuenta y las audiencias a las que apuntan y por lo tanto determina el estilo de música son la CHR o Contemporary Kids Radium su programación dice que apunta a un público entre los 12 18 hasta 34 años acá podríamos incluir a la vida adulto contemporáneo AC que son aquellos entre 18 y 25 34 y 40 que son las últimas 3 décadas ¿no? la Urban Contemporary que es entre los 18 y 34 años como la Play Sónico que donde yo puedo encontrar también dentro de este formato radios muy específicas que se dedican solo al rap al dance al funk también dentro de ese rango etario y luego están y luego están las emisoras AOR que son para todo tipo de edad como el Infinity es donde yo encuentro pero por sobre todas las cosas el rock ¿no? para todo tipo de edad o sea yo voy a encontrar lo último de las manifestaciones de los grupos más actuales que hacen pop rock o hasta el rock más clásico de los 50 o 60 bien estas son las cuatro categorías ya son clásicas clasificaciones de los destinatarios o público objetivo que tienen las radiofórmulas una vez que yo decidí cuál es mi destinatario o aquellos a los que el estilo de música que a mí me interesa escucharían voy a pensar cómo lleno esa hora esa fórmula horaria cómo la lleno cómo organizo el contenido y qué voy a meter en ese en ese contenido de una hora hay elementos que no puedo desconocer yo tengo que elegir una buena artística que comprende la música obviamente qué música irá si va a haber jingles si va a haber efectos si habrá cortinas para determinados segmentos cómo serán los separadores y los copetes si habrá promocionales cómo serán y también dentro de esta fórmula yo voy a elegir el estilo de locución porque los dos elementos construyen la identidad de la radiofórmula el estilo de locución va a estar condicionado por el ritmo ir al palo o ir más lento el tono si es un tono más sobrio si estoy en FM más donde busco la reflexión o un tono más distendido si es un tono más desestructurado más estructurado más jubile o más apuntando a un sector más serio las lecturas que voy a hacer van a tener que ver con ese estilo de radio e incluso el tipo de información que voy a comunicar es probable que en ciertos formatos de radio no hable de informaciones que tengan que ver con una balacera un muerto en la calle un un motochorro no porque no acontezca sino porque no hace a la estética se cuida mucho la estética de la radio fórmula entonces lo que leo lo que comparto el contenido que comparto y la información va a tener que ver con esa estética y ese tipo de público que yo elijo como destinatario ustedes empiecen pensando esto dividir una torta como esta en cuatro partes lo primero son yo tengo que pensar cada cuarto de hora y después organizo toda la hora en ese en esa hora yo voy a incorporar música que es la que más se privilegia información algo de entretenimiento y tener en cuenta cuál van a ser los temas que se van a repetir en esa hora o se van a ir repitiendo a lo largo de las 24 horas la radio la radio fórmula tiene estos siguientes criterios chicos yo les llamo quesitos los chicos de otros años se han burlado mucho de mí porque le digo quesitos pero bueno pensemos eso pensemos que esto es una horma de queso y cada partecita cada división que hicimos cada triangulito es una es un quesito yo divido eso en 12 quesitos supongamos ¿no? de 5 minutos pintados de un color distinto la radio la radio fórmula lo cual a mí me permite es pensar cuáles son los temas que se van a repetir y le voy a ir dando un determinado color y voy a determinar cómo lo encadeno y después se necesita obviamente un buen locutor el locutor tiene que ser muy suelto y natural no puede estar leyendo todo tiene que improvisar buena parte de su trabajo de 6 horas por lo menos un 80% es improvisación eso involucra que sea muy suelto muy dúctil y muy agradable porque recordemos que una característica de este formato es lo emotivo tiene que sonar alguien que uno quiera escuchar podríamos usar esta esta forma de distribución en la cual yo elijo para cada tipo de música que voy a cada disco o cada tema o cada sí, cada tema musical que voy a pasar un color rojo, azul amarillo, verde blanco por ejemplo y después voy ubicándolo en esa fórmula se dice así más o menos sería la distribución rojos yo voy a repetir cuatro rojos en una hora estoy hablando ¿no? voy a repetir el que sea el que sea rojo qué sé yo cuatro que tienen que ver si elijo electrónica por ejemplo el azul azul se repite cada tres horas el amarillo se repite cada cuatro horas acá ya estoy hablando perdón esto no lo dije 24 horas no estoy hablando de de una hora estoy hablando de la programación de un día completo cómo distribuyo el día completo en el día completo yo tengo que lograr que el rojo el que más está sonando como dice Fede se repita cuatro horas cada hora los que ya están que siguen estando en la preferencia del público pero no se escuchan tanto se escucharían cada tres horas cada cuatro horas voy a poner algún clásico esos que a todos de vez en cuando les gusta escuchar o repetir o volver a escuchar y después los blancos son los que no se repiten aparece una vez y nada más durante las 24 horas en la hora voy a diseñar tres bloques de publicidad dos bloques de noticia de dos minutos y después todo lo demás se va a llenar con comentarios del locutor que pueden ser llamadas de los oyentes curiosidades pronóstico puede haber incluso hasta un sorteo o un concurso o alguna pregunta para disparar la participación de los oyentes tomando como referencia a esto ese estilo musical que a mí me interesa ¿cuáles cuatro discos serían los rojos? los que yo repetiría por hora después ¿cuáles serían los azules? es decir que no tengan más de 15 días de aparición y se repetirían cada tres horas y cuáles serían los 12 amarillos que son del mes anterior y repetiría cada cuatro horas y después algunos blancos que serían dentro de ese formato que podrían tener que ver con éxitos pasados la idea es la generación de la fórmula y recordando que la fórmula se basa en la repetición y en la repetición lo que busca es por un lado atrapar el consumo ya hay un interés manifiesto de la gente en una escucha a la que yo respondo y por otro lado hay un interés de las disqueras que quieren que se difunda un determinado autor o disco que está a la venta y ahí este combo es el que va a direccionar cómo se compone esa fórmula yo les diría pensarlo así piensen en esto en la cantidad después empiezo a pensar cómo distribuyo eso en una hora una hora va a tener tres bloques publicitarios dos bloques de noticias ahí ya empecé a pensar mis quesitos cuánto van a durar esos quesitos que conforman la hora se lo hace cada hora y cada media hora a lo mejor se dice algo de actualidad o se lee alguna noticia de actualidad porque a ver los boletines nosotros los vimos con hasta cinco noticias dos nacionales ustedes van a ver que un boletín de una FM puede tener dos o tres noticias nada más no tiene muchas entonces eso depende pero los tres bloques publicitarios van a aparecer después la la identificación de la emisora cada hora aparece separadores y copetes tiene artísticas del promocionales de la radio tiene o promocionales que tengan que ver con alguna banda o banda musical o lanzamiento o algo que tenga que ver con el estilo de música que promueve lecturas de llamadas de los oyentes o ahora que se pasan directamente los whatsapp que mandan los oyentes suele aparecer del tiempo siempre va a aparecer algo mención del pronóstico extendido depende del horario bueno después yo empiezo a pensar como que pondría en una obra pero todavía estoy condicionado por otra cosa vamos a avanzar miren esto esto es un estilo ya de composición de como se piensan la el ordenamiento de la música de acuerdo al ritmo que yo quiera provocar si yo estoy buscando a la mañana que haya mucha dinámica que la gente esté pum para arriba esta va a ser la estructura voy a buscar un un disco rápido uno medio y otro lento paso uno medio y otro rápido rápido medio lento rápido rápido medio lento lento rápido este es el estilo en una hora estoy hablando si yo estoy pensando que sea movida si yo estoy pensando más tranquilo tardecita noche voy a ser lento medio rápido medio lento lento rápido medio lento lento medio rápido medio lento en una hora eso es un estilo de transición que se la conoce de esa manera como estilos modelos palomitas para la elección de la secuencia musical de los temas que voy a emitir ayuda también a pensar cómo distribuye la hora según el momento del día en el que estoy armando esa fórmula dos cuestiones a tener en cuenta porque yo les pido a ustedes que el diseño de la fórmula sea para un drive time drive time se llama a lo que en televisión se llama prime time el horario de mayor consumo de ese medio de comunicación que en televisión se considera que es desde las 20 a las 24 la noche se supone que es lo que más consumen la gente de televisión en radio se llama drive time porque se supone que es el momento que la gente va o vuelve en su auto y la gente en auto escucha radio en general escucha la radio entonces por eso se llama drive time tiempo de conducir bueno el drive time es esto que digo y se considera que ese drive time en radio es de 7 a 8 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde porque es el momento que la gente se traslada a llevar a los chicos a la escuela o al trabajo o está volviendo con los chicos va a buscar los pibos a la escuela o vuelve o podríamos decir que nuestro horario acá para Rosario sería de 16 a 18 yo lo extendería no lo dejaría solamente ahí incluso de 7 a 9 diría pero bueno ese es el el rango internacional de drive time y el morning show en Buenos Aires por lo menos acá en Rosario no pasa el locutor que ocupa el horario del morning show suele cobrar más que el resto porque se supone que es el que logra tiene que tener la capacidad de lograr la captación de audiencia en el horario de mayor competitividad y por lo tanto es el que marca el sello de la radio por eso el que ocupa el horario del time time en Buenos Aires no es cualquier tipo de locutor y no se lo reemplaza fácilmente después el resto no pasa nada pero el morning show es el más caro el mejor pago mejor dicho en estos espacios vamos a encontrar mayor promedio de otros contenidos que no aparecen en otros horarios por ejemplo se suele decir que en una hora voy a encontrar 34 minutos algo así como 12 discos en 7 bloques de 4 y 6 minutos cada bloque de duración 10 minutos de música de actualidad ustedes fíjense que le da mucho espacio a la información un minuto de promos y shingles y 14 minutos de publicidad en bloques de 3 minutos y 2 minutos o cuñas que pueden ir apareciendo es un ejemplo de trying time de hold this de gente más adulta fíjense que acá aparece disco 1 disco 2 disco 3 acuérdense que llega a tener hasta 12 discos en una hora la publicidad noticias no llevan mucho bueno esto es muy estructurado yo puedo esta estructura respetándola jugar un poco más con la locución digamos no necesariamente las 5 noticias las tengo que dar todas juntas puedo ir distribuyendo entre un disco y otro disco lo que sí acuérdense que la gente que escucha radio fórmula quiere escuchar música está para eso para escuchar música sí no pises temas musicales que a la gente le interesan pisa los blancos no pise los rojos por ejemplo bueno acá está lo que le decía antes hoy en día ya las disqueras no tienen no tienen el mismo negocio que tenían antes en realidad están buscando otras estrategias de hecho muchas están haciendo convenios con Spotify o YouTube para para poder sostenerse y por lo tanto desaparece este vínculo que las radio fórmula tenían con las disqueras que en general eran las las patrocinadoras por excelencia de las emisoras el MP3 fue el formato que al poder compartir un producto sonoro o cualquier plataforma web puso en jaque no solo a las disqueras sino a las radios musicales la consecuencia hoy es los day partying es esto la combinación entre hay momentos que son la radio es fórmula y hay momentos que tienen programas pero programas de una hora dos horas con un conductor con un locutor alguien que hace cobertura de espectáculo otro hace deporte no guarda el formato de la fórmula horaria que yo le decía de los 12 quesitos no es un programa es un day partying eso como para que vayan entendiendo como la transmutación que se está dando en el mundo de las radios musicales nada más para que entiendan que que la fórmula se sigue conservando pero a lo mejor no 24 horas por 24 24 7 como era como dijo el tejano pero si dentro de las 24 horas de la radio hay espacio de fórmula ustedes van a ser locutores DJ si se los contrata ya hay un estilo narrativo que tienen que respetar la forma de hacer la locución va a depender de lo que esa radio quiere como estilo se entiende que hay diferentes estilos estos son los más globales los más genéricos hay una que se llama de estilo personalidad donde lo que hace el locutor es chichonear más con la con la audiencia digamos tiene un tono más próximo comenta los temas que pasaron pone su personalidad en juego compra a la audiencia por quién es él cómo es su su trato si es simpático si es muy jovial si va a contar anécdotas personales va a tratar diferentes aspectos y se va a notar que es espontáneo y fresco al salir al aire por lo tanto la clave se centra en la personalidad del locutor van a esperar un locutor muy charachero no alguien que sea más tímido o retraído el locutor de bajo perfil que en realidad lo que hace el locutor es acompañar la la fórmula va a decir los temas los títulos de los temas va a agregar alguna información es como que va a intercalar su locución con la lo sonoro de la música que esa emisora tiene para ofrecer el eje está en la música y no tanto en la personalidad del locutor y apunta a un público que está buscando que la música lo acompañe por lo tanto se dice que es una locución de bajo perfil la intervención es adecuada precisa y más que nada acompañando todo lo que está aconteciendo de manera musical una cosa es estábamos escuchando y otra cosa es nos quedamos con bajar y subir un tema bajar el tema cuando ya está sonando y vos lo bajás en donde contás qué es lo que estuviste escuchando hasta recién y subir es cuando lo presentás la idea de subirlo es trabajar sobre la intro para no pisar el tema cuando vos bajás el tema generalmente la letra ya está casi terminada así que es poco probable que lo pises hay canciones que no tienen intro entonces esas hay que fijarse cómo hacés porque las que no tienen intro viste que hay canciones que ya empiezan cantando por ejemplo no sé se me ocurre Don't Stop Me Now de Queen ya empieza cantando no tiene intro entonces no sé y después tenés otras canciones como no sé hay una de Cerati que tiene como un minuto y medio de intro te llevo para que me lleves tiene como un minuto y medio de intro entonces a veces vos subís ese tema y está bueno que se lleven muchos locutores que lo presentan y dejan la intro y a mí me parece re prolijo eso me parece que está buenísimo trabajar sobre la intro y terminar de hablar cuando empieza el artista a cantar por ejemplo generalmente si vos trabajás con un operador lo más habitual es que por ejemplo el hard data del operador esté en tu pantalla también dentro del estudio y entonces ahí dentro del hard data te muestra que te quedan no sé generalmente 15 segundos entonces tenés 15 segundos de intro para decir lo que tenés que decir y lo más prolijo y para mí lo ideal es que bueno usar esos 15 segundos que si vos justo venías de bajar un tema vos bajás el tema y subís el que sigue tenés los 15 segundos del que subís más lo que te haya dejado el operador de los que bajás entonces ponle que tengas 15 que tengas 15-15 tenés 30 segundos 15 del tema que bajás que es el anterior y 15 del tema que subís que es el que sigue y trabajás ahí sobre la intro con relación al de bajo perfil la diferencia con el de bajo perfil y que no se va a poner a contar una anécdota de algo que le pasó o a decir algo que pasó en el estudio o a chichonear tanto con la llamada de los oyentes el de bajo perfil se dedica más a compartir noticias a contar algo en relación a un lanzamiento a un tema en particular un tema musical en particular que está sonando a presentar los temas a decir alguna que otra noticia de actualidad pero sin centrar en su en su personalidad sin buscar imponer un perfil o una marca como dicen ahora es alguien que acompaña acompaña lo que está transcurriendo sonoramente en ese momento con su voz no se detienen anécdotas porque el de bajo perfil se entiende que solamente está conectando eventos sonoros y usa la calidad vocal la técnica vocal la frescura vocal su calidez vocal para acompañar ese proceso de escucha es como un elemento estético que también invita a escuchar en cambio en el otro no se puede permitir una carcajada poder pasar cantar ponerse a cantar un tema pisarlo cantarlo mientras el tema empieza estar pisándolo con la intro y cantarlo no 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 este no me gustó vamos al otro y si no se hace cosas así que en el de bajo perfil no lo haría porque no es la estética de la radio por ejemplo yo puse la cristal porque la cristal tiene esa estética más obvia no más apunta a un determinado sector de escucha y después está el especializado el presentador especialista que puede ocupar justamente estos espacios que tienen que ver con el rain time donde evidentemente conoce es del palo de esa música entonces te puede dar detalles o entrar en algunas en algunos contenidos que no maneja todo el mundo sobre esos temas ese autor esa rítmica y te te llena de otras cosas es decir no solamente yo escucho la música porque me gusta sino adquiero saberes al mismo tiempo porque ese presentador es el locutor no solamente tiene buena voz tiene buena entonación tiene buena rítmica es agradable a la escucha me hace sentir cómodo en la escucha sino que también me aporta conocimiento entonces ahí estaríamos hablando de otro tipo de estilo musical este es de estilo de locución perdón aquí ya estamos hablando de un locutor que va a aparecer en los rain time no va a aparecer en los en los otros horarios porque no tiene mucha importancia 24 horas de especializada porque ya se un bodrio también hay ciertos momentos en los cuales la fórmula habilita a que se pueda hablar un poco más y se pueda ampliar el conocimiento de la audiencia bien